Vamos a empezar con los temas de hoy, lo que vamos a hacer ahora primero es hablar del ciclo menstrual que es lo que habíamos visto algo la reclase pasada, porque se supone que ustedes han visto el video y han tratado de entender un poco, ¿verdad? Entonces sobre la base que ustedes ya tienen ahora, vamos a hablar de forma un poquito más clara y si pese a eso queda dudas, por favor van a preguntar a medida que vayamos avanzando y no al finalizar la clasia, ¿ya? Vamos a definir al ciclo genital femenino como una serie de fenómenos anatomofisiológicos que se van a iniciar desde la pubertad hasta el climaterio o la menopausia. Se van a producir periódicamente y regularmente en el organismo de la mujer. Este proceso va a estar regulado por estructuras superiores como son el hipotálamo y la hipófisis que van a llevar a cabo el fenómeno fundamental a nivel del ovario con la ovulación. La ovulación ocurre como término medio cada 28 días y según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia con un rango de 21 a 35 días. Pueden existir ciclos donde existe el periodo menstrual pero no se ocurre, por ejemplo, en las niñas o en las adolescentes durante la pubertad, durante la menopausia o en el postparto. Vamos a recordar un poquito esto, lo que ya hemos visto en la clase pasada, que es parte de la anatomía. Vemos de abajo hacia arriba, primero los labios mayores, los labios menores, en la parte de adelante la uretra y la vejiga. En el medio ya tenemos a lo que es la cavidad vaginal, el cervix, el útero, las trompas de falopio, el ovario y posteriormente el recto. Nos acercamos un poquito más y volvemos a describir a lo que es el útero. Vemos ahí la cavidad vaginal, el cervix uterino, el útero propiamente dicho, la trompa con cada una de sus porciones, la porción intersticial o uterina que está relacionada con el útero, el cuerpo que tiene dos porciones, que es el ismo, que es la parte más delgada, la polla que es la parte más gruesa pero de paredes más finas y el pabellón o infundidlo que va a contener a las fibrias, que va a estar unida con el ovario. Vemos histológicamente cuáles son las capas que tiene el útero. Hemos dicho ya que el útero está formado por tres capas, una externa, cerosa o alpenticia, una intermedia que es la más gruesa de tejido muscular y que está licamente vascularizada por la arteria arciforme y una capa interna o endometrio que a su vez se va a dividir en dos capas, una capa basal y una capa funcional. La capa basal a su vez va a estar dividida en dos estratos, un estrato esponjoso y un estrato compacto que además va a contener glándulas uterinas para albergar al producto de la concepción. Esto quiero que quede un poquito claro para ustedes. La capa basal, que es la que está debajo, es la que va a servir de molde cada mes, mes tras mes, para regenerar a la capa funcional, que es la capa que se va a descamar en el periodo menstrual. ¿Ya? Entonces aquí ya vemos una imagen donde la capa funcional se ha descamado y el proceso o el ciclo menstrual, propiamente dicho, se está llevando a cabo. Aquí vemos al ovario, el ovario que va a estar formado por un equiterio cúbico simple que son las células rosaditas que vemos en la periferia. Por debajo de este va a estar la túnica bujinia que va a separar, va a estar formado, perdón, por tejido conectivo denso. En la parte más interna ya vemos a la corteza ovárica que va a contener a los folículos en diferentes etapas de desarrollo. Y ya todo lo que es la parte interna se denomina como médula que va a estar formada por tejido conectivo fibroelástico. Esta primera parte, solo para recordar, no es necesario que la memoricen ni nada, pero sí para ir recordando que es la homogénesis. La homogénesis es la maduración de las células sexuales femeninas. Esto ya se inicia como hemos visto en etapas fetales, desde el embarazo de la mujer, ya el feto va a contener estas células germinativas primordiales. Esta célula se va a convertir en una ovogonia y esta ovogonia va a alcanzar la mitosis y algunas van a llegar a meiosis 1 y se van a convertir en el ovocito primario, que ya es una célula aploide. Esta va a permanecer en profase, o sea, no va a seguir replicándose hasta que llegue la pubertad, hasta que se inicie la secreción de la hormona foliculoestimulante. Una vez que llegue a la pubertad, se va a continuar nuevamente a la meiosis 2 y se va a detener en metafase hasta que se produzca la fecundación. Si se fecunda, entonces esta célula que era aploide se va a convertir nuevamente en una célula diploide que va a estar formada tanto por células sexuales masculinas como por células sexuales femeninas. Ahora, esta parte sí necesito que la comprendan bien, que es la foliculogénesis, ¿ya? Es el proceso de maduración del foliculo ovario y vamos a encontrar a este foliculo en diferentes etapas de su desarrollo. La primera etapa tenemos al foliculo primordial. Este foliculo primordial es aquel ovocito primario que va a estar rodeado solo por una capa de células de la granulosa. Las células de la granulosa en esta imagen son las rosaritas y la parte de adentro es el ovocito primario. A medida que se va dando la maduración, este ovocito primordial se va a convertir en foliculo primario. El foliculo primario ya aparte de una sola capa de las células de la granulosa va a ser formada por más capas de las células de la granulosa, también va a contener a la zona pelúcida, que es el espacio verdecito ahí. ¿Qué es este espacio? La zona pelúcida es este espacio verde que va a separar al ovocito primario de las células de la granulosa. También va a contener a las células de la teca. Tenemos dos capas de las células de la teca, una que son la teca interna y otra la teca externa. La teca interna va a contener a los receptores de la hormona luteinizante y la teca externa solo es tejido colectivo fibroso. Estos dos tejidos, las células de la granulosa como las células de la teca, es importante que los reconozcan porque ahí es donde se va a producir todo el ciclo para la producción de las hormonas femeninas. Por eso es que les estoy repitiendo tanto. Aquí se producen los estrógenos y ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? A medida que continúa la secreción de la hormona folículo estimulante, va a empezar una secreción de líquido folicular en medio de las células de la granulosa. Entonces a ese tejido se va a denominar como folículo secundario o folículo antral, porque van a formar varios espacios. Si esto continúa, este líquido va a formar un solo espacio y se va a denominar a este como folículo terciario o folículo de graf, que es el folículo que va a liberar al lobocito para la ovulación. ¿Ya? Este folículo puede ser tan grande como el tamaño mismo del ovario y va a estar, y su desarrollo va a depender netamente de la hormona folículo estimulante. A la mitad del ciclo menstrual, que es el día 14 aproximadamente, existe un pico de la hormona luteinizante y este es el responsable de la liberación del lobocito para su fecundación. El resto que queda del folículo, porque si ustedes ven acá y ahorita les voy a mostrar una imagen más clara, este es el lobocito que se va a dirigir a la ampolla para que se pueda fecundar. Esto, el resto del folículo se va a convertir en el cuerpo amarillo. ¿Ya? Si se ha producido la fecundación, este cuerpo amarillo se sigue manteniendo. Si no hay fecundación, este cuerpo amarillo se va a involucionar y se va a convertir en el cuerpo blanco o albicans. Ahorita les voy a seguir explicando con más detalle, pero de esta gráfica lo que quiero que les quede es que existen diferentes folículos en diferentes etapas de maduración durante todo el ciclo. Y lo que también tienen que saber es cuál es cuál, ¿ya? ¿Cuál es el folículo antral? ¿Cuál es el folículo de Graff? ¿Qué folículo se ovula? Eso tienen que saber ustedes muy bien. Ahora, existen como que muchos comentarios alrededor de que un mes la mujer ovula con el ovario derecho, al otro mes ovula con el ovario izquierdo. Eso es totalmente falso. ¿Ya? Al inicio del ciclo van a empezar a madurar de ambos ovarios alrededor de 11 folículos. Eso es independiente, no es que se intercalan, no dicen este mes ocula el derecho al otro mes ocula el izquierdo. No funciona así. Todos empiezan a madurar al mismo tiempo y a estos se los denomina folículos de corte. ¿Ya? ¿Y de qué va a depender cuál es el que se va a ovular? Si ustedes ven ahí arriba, está la hipófisis y el hipotálogo. Al inicio del ciclo menstrual se empieza a liberar la hormona folículo estimulante en pequeñas cantidades. Llega a la mitad del ciclo y la hormona folículo estimulante ha alcanzado su pico máximo. Y a medida que ésta se va liberando, estos folículos van madurando. Y a nivel de lo que son las células de la granulosa se van a ir formando los estrógenos y la inhibina. Cuando estos estrógenos y la inhibina han alcanzado su pico máximo, van a producir una retroalimentación negativa arriba, a la hipófisis y al hipotálogo. Entonces deja de producirse la hormona folículo estimulante. Entonces, ¿de qué depende? A mayor cantidad de células de la granulosa, más liberación de estrógenos y de inhibina. Y ese es el folículo que va a ovular. Por ejemplo, ésta tiene menos cantidad de células de la granulosa y aquel último menor todavía, ¿cierto? Pero el del medio es el que tiene más. Entonces, ese es el folículo que va a ovular. Y los otros restantes van a sufrir aprecio. Así funciona. Ahora, este es el ciclo que más o menos necesito que entiendan y que es una secuencia de todo lo que hasta ahorita hemos venido hablando. A principios del periodo menstrual, después de que se ha producido la fase menstrual o descamativa, empieza a liberarse la hormona folículo estimulante, como hemos visto en la gráfica anterior. Entonces, los folículos empiezan a madurar. Llega a la mitad del ciclo y la hipófisis y el hipotálamo van a liberar a la hormona luteinizante, a la mitad del ciclo. Esta hormona luteinizante va a ser dos cosas. Uno va a producir la ovulación y otro va a producir la luteinización, que quiere decir que el restante del cuerpo o del folículo ovárico se va a convertir en cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo va a secretar progesterona y la progesterona va a venir a nutrir aquí al útero para que pueda albergar al embarazo. Ahora, si se ha producido, ha ingresado el espermatozoide, ha atravesado el útero, ha venido a las trompas y se ha producido la fecundación. Entonces, en ese caso, esta fecundación primero va a dar lugar al ciboto y se va a ir trasladando hacia el útero primero como mórula y se va a venir a implantar como blastocisto. Además del blastocisto, este tejido va a tener a lo que se llama esto, cincitiotrofoblasto, que posteriormente se va a convertir en la placenta. Este cincitiotrofoblasto va a empezar a secretar una nueva hormona, que es la hormona que detectamos cuando se produce el embarazo, que es la HCG. Esta HCG o gonodotrofina coriónica humana va a ir a seguir estimulando y mantener a este cuerpo amarillo. Por lo tanto, el cuerpo amarillo sigue presente y sigue secretando progesterona. Por lo tanto, esta progesterona sigue nutriendo al útero para continuar nutriendo al embarazo. Más o menos, ¿me va a entender? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, si no se ha producido la fecundación, el ciclo prácticamente es el mismo. No hay, pero igual a la mitad del ciclo se libera la hormona luteinizante, produce las dos cosas, ovulación, luteinización. Este cuerpo amarillo produce la progesterona, esto sí, igual, de la misma manera viene a nutrir al endometrio, pero el espermatozoide no ha atravesado y nunca ha llegado a la trompa de falopio o simplemente no ha existido o no ha tenido relaciones sexuales, entonces no hay embarazo. En este caso, no se produce la hormona gonodotropina coriónica humana, no hay quien siga manteniendo al cuerpo amarillo, no se produce más progesterona y esto no se mantiene y se produce la descamación. ¿Sí? Ya. ¿Han entendido? ¿O solo me están diciendo que sí? Sí. ¿Han entendido? No, chicos, eso es bien importante y es prácticamente el resumen de todo el ciclo genital femenino, ¿no? Ciclo menstrual. ¿Han entendido? Los veo ahí como que sí, que no. ¿Esta o la otra? Esta. Ya. A ver, a la mitad del ciclo menstrual, a ver, al principio del ciclo menstrual va a trabajar la hormona folículo estimulante para que estos folículos se desarrollen. Llega a la mitad del ciclo menstrual que es el día 14 y se libera la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante se encarga de estas dos cosas, que se produzca la ovulación y que se produzca la luteinización, ¿ya? Este, este ovocito va a viajar a la trompa de falompio a esperar al espermatozoide, haya o no haya, se haya producido relaciones sexuales o no, es el ciclo que siempre se produce, ¿ya? Llega o no llegue al espermatozoide, este siempre va a viajar ahí a esperar. Este resto del folículo se va a convertir en cuerpo amarillo por medio de la luteinización, por medio de la hormona luteinizante. Este cuerpo amarillo secreta progesterona. ¿Cuál es la función de la progesterona? Es ir a nutrir al endométrico para que cree un ambiente óptimo para recibir al embarazo, ¿ya? Ahora, si no hay, si el espermatozoide no ha atravesado, nunca ha llegado, no ha habido relaciones sexuales, no se produce la hormona con odotropina coriónica humana, por lo tanto no hay quien mantenga este cuerpo amarillo, y este se va a convertir en el cuerpo blanco o albicans. Como no hay quien siga produciendo, quien siga manteniendo al cuerpo amarillo, ya no se produce progesterona. Entonces, no hay quien siga manteniendo al endometrio, y el endometrio cae o se descava, y se produce la menstruación. ¿Ahora sí? Ya. Entonces, este es el eje que va a regir a lo que es el ciclo genital, que es el eje hipotálamo hipófisis ovario. A nivel de lo que es el hipotálamo, se va a liberar la hormona liberadora de gonodotrofinas, se va a liberar a nivel del núcleo arcuato, esta hormona es un decapérgido con una semivida de 10 minutos, y algo que es muy importante de esta hormona es que tiene secreción pulsante, eso no van a olvidar, ya, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Esta hormona va a tener receptores a nivel de la hipófisis, y va a ir a trabajar a nivel de lo que es la adeno hipófisis para producir la liberación de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante. Estas hormonas van a trabajar, ya les he dicho, en diferentes células a nivel del ovario. La hormona folículo estimulante va a dirigirse hacia las células de la granulosa, y la hormona luteinizante a las células de la teca, y ahorita vamos a desarrollar eso igual un poquito más. Estas dos, la hormona folículo estimulante y luteinizante, van al ovario y van a ayudarnos a producir estrógenos y progesterona. Los estrógenos se van a sintetizar en la fase proliferativa del útero, o en la fase folicular del ovario. Y la progesterona, o sea, en otras palabras, los estrógenos se sintetizan en los primeros días del ciclo menstrual, y la progesterona en el último, al finalizar, después del día catorce, ¿ya? La progesterona entonces se sintetiza en la fase secretora del útero y en la fase lútea del ovario. Cuando éstas alcanzan un pico, producen retroalimentación negativa al hipotálamo y hipófisis, ¿ya? Ahora, esto que les comentaba, la hormona liberadora de gonodotrofinas tiene que tener una secreción pulsátil. Más o menos se secreta cada dos a tres horas, por un lapso, y tiene una semivida, hemos dicho, de diez minutos aproximadamente. Cuando los pulsos son de manera regular, como vemos allá, se va a presentar un receptor a nivel de la hipófisis, que va a recibir a esta hormona liberadora de gonodotrofinas y va a permitir la liberación de la hormona luteinizante y de la hormona fluoroestimulante. Si los pulsos se alteran por cualquier motivo, pueden ser por pulsos muy rápidos o pulsos demasiado lentos, el receptor que es este verdecito que ustedes han visto en esta otra imagen, que sí se presentaba en la célula, aquí ya no se presenta. Por lo tanto, la liberación de estas dos hormonas no se produce y disminuye su producción, ¿ya? Por eso es importante esto, que la secreción de esta hormona, de la gonodotrofina, perdón, de la hormona liberadora de gonodotrofinas, tiene pulsos, es pulsátil. Y si existe su alteración, ya no se producen las otras dos hormonas. Ahora, vamos a hablar un poquito, ¿no?, de lo que es el hipotálamo. El hipotálamo está limitado hacia adelante por el eje quiasma óptico, lateralmente por los lóbulos temporales y por detrás por los cuerpos mamilares. Va a presentar tres grupos neuronales, un grupo anterior o rostral, donde están los núcleos hipraópticos y paraventriculares, que contienen a las hormonas liberadoras de oxitocina y de vasopresina. Y en el grupo medial está lo que ahora estamos estudiando, el núcleo alcuato y el área tuberal ventral, que va a contener a la hormona liberadora de gonodotrofinas. Y el grupo posterior o mamilar. La hipófisis, llamada también glándula limitaria, es una estructura anatómica redondeada que va a medir aproximadamente un centímetro a un centímetro y medio de diámetro y que se va a alojar en la silla turca del escenoides. Va a estar constituido por dos partes, un lóbulo posterior o neurohipófisis y un lóbulo anterior o adenohipófisis. En el lóbulo anterior va a tener tres grupos donde se van a liberar diferentes hormonas y las que ahora estamos estudiando están en el grupo uno, la folículo estimulante, la luteinizante y la TCH. En el grupo dos está la prolactina, la gonodotrofina coriónica humana y en el grupo tres la corticotropina y la hormona estimulante de los melanocitos. Esto ya lo hemos dicho, la hormona folículo estimulante tiene sus receptores exclusivamente en las células de la granulosa, eso no van a olvidarse y la hormona luteinizante tiene sus receptores en las células de la TCH interna. Hemos visto que cada una de estas hormonas tienen funciones muy diferentes, la folículo estimulante está relacionada prácticamente con todo lo que tiene que ver la maduración del folículo y la hormona luteinizante sí tiene diferentes funciones variadas. Vamos a resumirlos en estos cuadros. La hormona folículo estimulante entonces está relacionada con el retrutamiento folicular, con la selección del folículo dominante, el crecimiento y la maduración folicular estimula la producción de estrógenos por la célula de la granulosa y estimula la formación de receptores de la hormona folículo estimulante y luteinizante y estimula la producción de inhibina y esta inhibina es la que va a producir su retroalimentación negativa y va a hacer que se deje de producir esta hormona. La hormona luteinizante por su parte cumple funciones a nivel de la maduración final del ovocito, determina la lisisis del folículo y desencadena la ovulación, es lo que hemos visto hasta ahora, la formación y mantención del cuerpo lúteo y estimula la producción de andrógenos por las células de la teca. Ahorita les voy a explicar eso. Entonces hemos hablado de dos células principalmente, uno que son las células de la teca interna y las células de la granulosa. Ahora las vamos a desarrollar. Esto que ven ahí al costado es el vaso sanguíneo. Por el vaso sanguíneo van a ir las dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La hormona luteinizante lo que va a hacer es llegar a las células de la teca interna, donde presentan sus receptores. No presentan cualquier célula, está en esta específicamente. Una vez que se ha presentado al receptor, se va a activar una serie de procedimientos que tienen como finalidad activar al AMP cíclico, a la proteín sinasa, que van a dar lugar al paso del colesterol libre. Este colesterol va a ingresar a la célula y su conversión final, no se compliquen tanto con estas letras de aquí, que es todo un proceso que se lleva a cabo. Pero ingresa el colesterol y lo que va a hacerse en las células de la teca es formar andrógenos. Eso tiene que quedar claro. Se forman dos andrógenos. Uno que es la androstenediona y la testosterona. Son los dos andrógenos que se forman. Estos dos andrógenos van a ingresar a las células de la granulosa. Ahora vemos aquí. Los dos andrógenos, esta ya es la célula de la granulosa, ¿ya? Los dos andrógenos han ingresado a las células de la granulosa. Otra vez nos vamos al vaso sanguíneo. Vemos que ha llegado la hormona folículo estimulante a la célula de la granulosa donde tiene su receptor. Ingresa y por un proceso de aromatización, se llama así porque interviene una enzima que se llama aromatasa, va a convertir estos dos andrógenos en estrógenos, ¿ya? Entonces la androstenediona se va a convertir en estrona y está posteriormente en estradiol y la testosterona se convierte directamente en estradiol, ¿ya? En la mujer existen tres tipos de estrógenos. El estradiol es el principal estrógeno que se presenta en las etapas de la vida reproductiva de la mujer y la estrona se manifiesta durante la menopausia. Ahora, existe un tercer estrógeno que se llama estriol que se presenta durante el embarazo, ¿ya? Pero el principal es el estradiol. ¿Esto han entendido? Por eso es que hemos desarrollado de esta manera las células foliculares para que puedan entender estas dos células. Estas en la teca interna y las células de la granulosa, donde se va a dar lugar la formación de los estrógenos. Por ejemplo, en algunas patologías como el síndrome de ovario poliquístico, los estrógenos ya no logran convertirse a estradiol y se mantienen en estrona. Por eso es que la mujer sufre cambios como que aumento del vello facial, aumento del vello genital, acné, entre otros, ¿no es cierto? Es por eso, porque no se produce ya esta conversión y la mujer secreta más estrona que estradiol. Esto está muy relacionado con otro tipo de patologías. Entonces, esta es la conclusión, lo que ahorita les he dicho, las células de la teca son sensibles a la hormona luteinizante para producir andrógenos. Y las células de la granulosa son sensibles a FSH para producir o para transformar los andrógenos en estrógenos. ¿Han entendido? ¿Sí? Ahora, este estrógeno que ya se ha liberado, igual por el vaso sanguíneo, generalmente viaja por medio de proteínas fijadoras. Pero una pequeña porción del estrógeno está como estrógeno libre. Este estrógeno se une a receptores de las células, de cualquier tipo de célula de tejido e ingresa al núcleo de esta célula. Lo que produce en el núcleo de la célula del estrógeno es mitosis. Por eso es que esto es importante que ustedes conozcan, por ejemplo, en aquellas pacientes que utilizan métodos anticonceptivos por largos periodos de tiempo. Por eso es que se dice que el anticonceptivo no es que produzca el cárcel, pero si la mujer ya tiene un factor de riesgo para desarrollar cáncer y nosotros le estamos metiendo una, va a desarrollar con mayor facilidad el cáncer. ¿Por qué? Porque el estrógeno entra a la célula y hace que se replique. Por lo tanto, esto puede ser un factor de riesgo para cáncer como cáncer de mama, cáncer de endometrio y cáncer de uvar. Por eso no es utilizar los métodos anticonceptivos hormonales sin control. Estos métodos no deben ser utilizados por más de 5 años. ¿Por qué? Porque puede suceder todo esto. Dentro de las funciones de los estrógenos están determinar los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Estos son una serie de cambios anatómicos, fisiológicos, psicológicos y de conducta que se van a iniciar en etapas tempranas de la pubertad y durante la adolescencia. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones que cumplen en cada uno de los órganos. En la mama, los estrógenos están encargados de desarrollar el estroma, el crecimiento de los conductos y aumentar el depósito de grasa. En los huesos lo que hacen es inhibir la actividad osteoplástica, inhiben la resorción y por eso es que pacientes con menopausia pueden desarrollar osteoporosis porque ya no tienen a los estrógenos. A nivel del útero, aumenta la proliferación endometrial y glandular. A nivel de las trompas uterinas, igual están relacionadas con la proliferación de las células ciliadas y glandular. En el riñón provocan una leve retención de agua y sodio en los túbulos renales. Esto en una mujer que no utiliza métodos anticonceptivos o que no está embarazada pasa de forma desapercibida. Pero en una mujer que está utilizando anticonceptivos hormonales, por eso es que incrementan el peso no solo por el aumento del tejido graso, sino porque también retienen líquido. Y aquí matizan, las ven, no ven las embarazadas siempre están con sus piecitos hinchados, con las manos hinchadas y es por eso. Porque los niveles de estrógenos en el embarazo están aumentados. Entonces ahí sí se notan estos cambios. Pero en una mujer que no está ni con anticonceptivos hormonales ni está embarazada, esto pasa desapercibido. A nivel de la vagina lo que hacen es cambiar el epitelio vaginal del cúbico estratificado, aumentan el depósito de grasa en el monte de Venus y aumentan el tamaño de los labios igual por el aumento del tejido adiposo. Y por eso es que está relacionado el uso de los anticonceptivos con el aumento de peso. Se dan cuenta que siempre se habla que con el inyectable trimestral, por ejemplo una mujer, puede aumentar mucho de peso. Con el implante subdérmico es menos, pero también existe el riesgo de aumento de peso. Todo está relacionado con el uso de los estrógenos. Entre otras funciones que cumplen es la mayor producción de óxido enlítrico, incrementa la secreción de colesterol por la bilis y por eso es que las patologías biliares son más frecuentes en las mujeres y por eso también es que las mujeres embarazadas desarrollan más patologías biliares como las colesis agudas, las coledocoliteases, incluso las pancreatitis. Está también relacionado con esto. Si ustedes ven en la estadística, estas patologías biliares son más frecuentes en mujeres que en hombres y está relacionado con esto. Y aumentan el depósito de proteínas y también de tejido graso, como ya lo hemos visto en la mama, en la vagina, etc. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la progesterona. La progesterona va a comenzar a producirse en pequeñas cantidades y en forma creciente en el folículo preovulatorio. El cuerpo lúteo es el principal productor de esta hormona. Ya lo hemos visto eso, ¿no es cierto?, en las imágenes anteriores. Y junto a la placenta, lo que les había mencionado hace un momento que el sinsitiotrofoblasto, la imagen anterior se iba a convertir en placenta, es igual al encargado de producir la progesterona. Tiene una acción termogénica importante y aumenta a aproximadamente 0,5 grados centígrados en la fase lútea del ciclo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado a muchas mujeres decir que se tienen que tomar la temperatura para poder saber si están ovulando o no. Entonces, está netamente relacionado con la progesterona. Progesterona, porque esta progesterona, en otras palabras, empieza a producirse a la mitad del ciclo, ¿no es cierto?, a partir del día 14. Entonces, una vez que esta se empieza a producir, es que aumenta la temperatura. Y por eso es que antiguamente, principalmente, se utilizaba termómetros para saber que la mujer estaba ovulando y que en ese día la mujer tenía que tener relaciones sexuales para poder embarazarse, ¿ya? Y su función fundamental es la protección del embarazo en las etapas iniciales. Entonces, vemos igual un poquito de cuáles son sus funciones. A nivel de la mama, lo que va a hacer es causar proliferación de los lobulillos mamarios. A nivel del sistema inmunológico, causa una ligera inmunosupresión para que la mujer pueda tolerar el embarazo y no lo rechace porque, al fin y al cabo, el embarazo tiene parte de un cuerpo extraño, ¿no es cierto?, que es el espermatozoide. Ese no es propio de la mujer. Y si no se produciría esto, esta acción de la progesterona, la mujer rechaza el embarazo y se produce el aborto. Y a nivel del útero, lo que causa es que incrementa la capacidad secretora del endometrio y del cuello uterino y reduce las contracciones. Por eso es que actualmente parte del tratamiento de las amenazas, tanto de parto de término como de las amenazas de aborto, se utiliza progesterona. Ahora utilizan como progeno, como divas y están incluidos en los esquemas de amenaza de parto pretérmino y de aborto, para ayudar a reducir las contracciones uterinas. A nivel de la trombo uterina, lo que hace es incrementa las secreciones y activa las células ciliadas. ¿Han entendido? Ya, si me han entendido, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes puede salir y explicarme esta gráfica? ¿Por qué es todo lo que hemos hablado? Por lo menos algo, ¿quién puede explicarme algo de esto? Arriba están los días del ciclo, abajo está ahí ya el hipotálamo, la hipófisis, los folículos en su desarrollo, las hormonas esteroideas y el útero aquí abajo. ¿No está complicado? ¿Cómo lo entienden? Vamos chicos, intenten. Por lo menos relacionen dos cosas, después pueden relacionar las otras dos. Nada. Ya sé que me he entendido. A ver. Es prácticamente las mismas imágenes que les sigo mostrando toda la exposición. ¿Quién se va a animar? El que se anima le pongo bien en el próximo examen. Si no lo hacemos completo. Aunque no salga completo. ¿Qué te debes explicar? ¿La ropa? Yo voy a explicar. Pero si no lo hacemos completo, yo voy a explicarlo. Ya. Vale, la madrina. La hipófisis va a secretar estas dos hormonas. La FSH sabemos que es todo lo que es para el folículo, la proliferación. Y la leutilizante es para la ovulación y la leutilización. Entonces aquí tenemos el primer pico de la folículo estimulante, que va a ser para la maduración de todo lo que es el ovocito. Y la leutilizante, que trabaja al final del día 14 para que se produzca la ovulación. Y luego se vuelva esta parte de aquí, o sea, el ovocito sale hacia la trompa y esta parte de aquí se convierte en cuerpo amarillo. Si se embaraza, el cuerpo amarillo sigue produciendo el progistarona. Si no, se vuelve el cuerpo blanco. Esto no me acuerdo mucho. ¿Ya? ¿Qué más? Las dos de cuatro motores. ¿Esta aquí? ¿Esta aquí? Sí. No lo logro. Solo es como... Esta parte de aquí es el útero y ahí tiene tres capas, el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Vamos a hablar exactamente del endometrio que se divide en dos, capa funcional y no funcional. La funcional prácticamente es la que se va a descamar cada ciclo menstrual y la no funcional va a ser la que se va a... va a regenerar, digamos, va a ser como la base de regeneración después del ciclo menstrual. Y esto de aquí no me acuerdo mucho. ¿Ya? ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Nadie? Chiquitos. ¿Quieres prácticamente hasta repetir lo que ha dicho compañera? Bueno, ya. A ver, vamos a ordenarnos desde aquí arriba. Aquí arriba están los días del ciclo. Estas son las secreción de las hormonas a nivel superior. Este se llama ciclo ovárico, que es el desarrollo de todos los folículos. Y a medida que se desarrollan los folículos va a ser que se produzcan las hormonas esteroideas que van a ir a trabajar en el útero. ¿Ya? A ver, les voy a explicar. Alrededor del día 1-5, que para todos sabemos que estamos en la fase menstrual. Porque, ¿desde qué día se empieza a contar el ciclo menstrual? Desde el primer día desangrado, desde el primer día menstrual. ¿Ya? Desde ese día se empieza a contar. Entonces, aquí estamos en la fase menstrual. A nivel de la hipófisis, la secreción de la hormona folicular es prácticamente nula. No hay hormona. Por eso es que se ha producido la menstruación. ¿Ya? Y a medida que el ciclo va avanzando, se empieza a producir la hormona folículo estimulante. Ya ven ustedes aquí que está aumentando. Esta hormona folículo estimulante está ayudando en la maduración de los folículos. En los folículos, ¿qué tenemos? ¿Qué es este rosadito? Las células de la granulosa. ¿Y las verdes? De la teca. Estas dos células, a su vez, están produciendo, están transformando los andrógenos en estrógenos. Y por lo tanto, el nivel de estrógeno está aumentando. Estos estrógenos van al útero y empiezan a reparar el tejido que ha salido de aquí. Entonces, van a empezar a reparar la capa basal del endometrio. ¿Ya? Empiezan a reparar para que se empiece a formar la capa funcional. ¿Ya? Y a eso se llama fase proliferativa. Empiezan nuevamente a proliferar a nivel del útero. Llegamos al día 14 y la hormona folículo estimulante tiene su pico máximo. Por lo tanto, los estrógenos también llegan a su pico máximo. Y hemos dicho que los estrógenos pueden causar una retroalimentación negativa. Estos estrógenos alcanzan su pico máximo y vienen aquí y hacen que los niveles de la hormona folículo estimulante caigan. Y esto mismo hace que se produzca un pico de la hormona luteinizante. ¿Qué hace la hormona luteinizante? Va a ir a adelgazar la capa del folículo y va a liberar al ovocito. ¿Cierto? El ovocito va a viajar a la trompa, a la ampolla para ir a esperar al espermatozoide. Como estos han sufrido ya su pico máximo, empiezan a decaer porque ya no hay esto. ¿Esto se va a convertir en qué? En el cuerpo amarillo. ¿Cierto? Entonces los niveles de estrógeno empiezan a descender. Y empieza a aumentar el nivel de progesterona porque se ha formado el cuerpo amarillo. Entonces la progesterona lo que va a hacer es ir al endometrio y a nutrirlo más para que ya pueda producirse el embarazo. Si hay el embarazo, la progesterona va a continuar alimentando al endometrio y el endometrio no se destaca. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se convierte en cuerpo blanco o albicans y cae el endometrio. Y nuevamente se da lugar a la fase menstrual. ¿Difícil era? ¿No? ¿No, no, no, no? Los nombres conmigo. Ya. ¿Alguna duda o pregunta, chicos? ¿Alguien que quiera explicar? ¿Nadie? Eso es con relación a este tema. ¿Qué edad tiene? Muchas gracias.